Si el sol te outrige, mundo mal Si el viento viva, ser humano Al final el día pronto pude decir La noche es fría, puedo estar aquí Al solo día pronto pude elegir La noche es fría, puedo estar aquí Qué dulce sal Que contiene este raro lugar Vida y fiel ¿Vos a caras? 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 Gracias por ver el video.